La constitución dominicana es la herramienta principal de la república ya que en ella se garantizan todos los derechos fundamentales, se organiza el país como sí. José Alcántara Jochi, la página más rankeada. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? De José Alcántara Jochi. Nos encontramos con el licenciado Edalín Ogando, experto en lo que es la materia constitucional. Nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante y ya que el ministro de Educación, el doctor Furcar, mencionó que todos los bachilleres deben de saberse el himno nacional completamente antes de graduarse, pero también nosotros entendemos que deben de ser mejor educados en cuanto a la materia constitucional. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí en esta entrevista contigo. Bueno, para mí el placer es mío y también para nuestros seguidores. Gracias. Hay una pregunta muy importante que yo quiero hacerte y es, ¿por qué es importante que en la materia, tanto en el nivel básico como en el nivel medio, los estudiantes deben de por lo menos dedicarle una hora a lo que es la constitución? O sea, en cuanto a la materia constitucional. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí en esta entrevista contigo. Bueno, para mí el placer es mío y también para nuestros seguidores. Gracias. Hay una pregunta muy importante que yo quiero hacerte y es, ¿por qué es importante que en la materia, tanto en el nivel básico como el nivel medio, los estudiantes deben de por lo menos dedicarle una hora a lo que es la constitución? O sea, que el Ministerio de Educación promueva o inserte una materia constitucional. Sí, fíjate qué pasa. La constitución dominicana es la herramienta principal de la república, ya que en ella se garantizan todos los derechos fundamentales, se organiza el país como sí, se organizan todas las instituciones y se controla lo que es la función del presidente a través de la Carta Magna de la Constitución de nuestra República. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le enseñes esos principios, esos derechos a un niño que va a empezar su vida escolar, pues ya tú le estás enseñando a ese menor que sepa lo fundamental del Estado, que sepa cómo se manejan las instituciones, que sepa su derecho, que sepa sus deberes. Ahí voy. No es solamente importante saber del estudiante cuáles son sus derechos, sino también saber cuáles son sus deberes. O sea, no saber sus deberes, sino también saber su derecho. Es así, es así. Cuando tú le impartes o le enseñas a una persona que es la constitución y el poder que ésta tiene, la persona se desarrolla con otro tipo de visión diferente. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú sabes a dónde vas que cuando no. Porque, por ejemplo, cuando a ti te inculcan la constitución en el nivel primario, ya tú tienes una visión, ¿tú me entiendes?, de tú como ciudadano y cómo compartir con los demás y cómo exigir y aclamar tu derecho. Eso también es como una manera del estudiante ya, en su edad, correspondiente a lo que es básica, media, según vaya adelantando, saber también cuáles son las consecuencias de algún acto ilegal que cometiera, ¿verdad? Exacto. Una manera de educarse mejor en esa materia y ser una persona más serviciar a lo que es la sociedad. Pero claro que sí, claro que sí, porque es que cuando tú le estás enseñando los derechos, los deberes, tú le estás inculcando principios a ese estudiante, que es cosa que hoy en día no lo tiene, ¿tú me entiendes? Pero se da materia, creo que de cívica, por lo menos en medio de cívica, relaciones humanas, artes industriales, entonces ¿por qué no meter una materia, por lo menos, en básica y en media, sobre la constitución? Sí, fíjate algo, cuando yo estudiaba también esas materias que tú acabas de decir, pues yo la tomé, pero que resulta, hubo en un tiempo que le eliminaron, que educación entendía que, por ejemplo, la formación humana, que no era necesaria, no sé por qué la quitaron, y se perdieron lo que es lo valoro. Los valores cristianos. Los estudiantes de ahora, prácticamente lo que es los valores, el deber, el respeto al demás, el respeto a los mayores, tú me entiendes que eso es la escuela, te lo decían, ya no lo tienen. Esos son principios que se van a perder. Exacto, principios básicos. Principios básicos que no se deben de perder nunca. Yo me estoy haciendo una pregunta. Cuando se comenzaron a dar las habilitaciones docentes, hubo muchos abogados que incursionaron en la habilitación docente, o sea, hicieron su habilitación para poder ingresar al sistema educativo. ¿Por qué a los abogados no se les permite ingresar a educación como maestro, ya que poseen todas las cualidades, verdad? Bueno, la pregunta está muy buena y muy interesante, porque fíjate que en la gestión pasada, en el 2015, pues se tiene un decreto donde se le exigía al ministro de Educación que integrara al currículum lo que es la constitución como materia de la constitución de la República. ¿Qué debería ser? Pero a eso le han hecho caso omiso. Yo soy de uno de los abogados que hizo su habilitación docente. ¿Tú tienes tu habilitación? Sí, yo hice mi habilitación docente en la UAS. Ah, usted está capacitado para ser maestro. Sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Pero con integrar a los maestros, a los abogados como maestros, no sé qué es lo que le pasa a educación, que no nos quiere a nosotros, no nos quiere en la fila educativa. Se estaba, pues, promoviendo que el profesor que da historia puede dar, pues, la constitución. Y se estaban promoviendo ciertos profesores ya en materia... Yo entiendo que lo referente a la constitución tiene que darlo una persona que esté preparada. Y más, si es licenciado en Derecho y tiene una habilitación docente, es la persona ideal para dar esa materia. Claro, claro que sí. A mí me gustaría que tú le hagas un llamado al ministro de Educación. ¿Por qué es importante, resumiendo, dar la materia de la constitución en el currículum dominicano de educación? Claro que sí. La materia de la constitución es muy importante porque, pues, desde cero se viene formando lo que es al estudiante, pues, al respecto, a la dignidad y a conocer sus derechos fundamentales. Cuando una persona, pues, se desarrolla sin ningún conocimiento de lo ya mencionado, pues, esa persona va a actuar de forma diferente. Porque no es lo mismo usted saber su derecho que no saberlo. Cuando usted sabe su derecho, usted sabe qué va a ser ahora. Cuando usted no sabe su derecho, usted va a hacer lo que usted entiende y lo que su mente crea. O lo que usted vea al otro haciendo. ¿Tú me entiendes? Tu mente va a pensar que eso está correcto porque tú le conoces. Pero cuando a ti te enseñan que ya tú conoces todo, tú actúas de forma diferente. Correcto, correcto. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias, ¿verdad? Al ministro de Educación, mire por qué es importante que los licenciados y los doctores en Derecho con Habilitación Docente estén dentro del Ministerio como profesores para enseñarle al estudiante lo importante sobre la Constitución. No solamente conocer sus deberes, sino también conocer sus derechos. De hecho, el licenciado Edalino Gando, ¿verdad? Sí, correcto. Todo un experto en lo que es la Constitucional, con su habilitación docente. Para nosotros, en José Alcantara Jochi, ha sido todo un placer conversar contigo sobre la Constitución. Gracias, gracias. Muchas gracias, hermano. A ti.